Quien te dijo que ya es tarde No te desarmes en el pasado Quien te dijo que no puedes Vamos de nuevo, borra tus miedos Si pudieras desnudarte frente a mi Darme un espacio de tu cuerpo Deberías deslumbrarte en mi interior Porque me enciendes todo el tiempo Déjame escaparte de una vez Déjame probarte que yo quiero ser Toda tu vida Deja ya tus cosas donde estén Deja que derrumbe esa pared Entra en mi vida Si pudieras detenerte frente a mi Descubrir todo de nuevo Sin volver la vista atrás Si pudieras conectarte solo a mi Intentarlo que a mi lado Cambiarías el final Descubrir todo de nuevo Si pudieras detenerte frente a mi Descubrir todo de nuevo Descubrir todo de nuevo Sin volver la vista atrás Si pudieras conectarte solo a mi Intentarlo que a mi lado Cambiarías el final Cambiarías el final Cuando nos vemos en el siguiente Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.